que estábamos contando en este duelo. Don Christopher, le saludamos también a esta hora de la mañana, entendemos que tiene la palabra de el técnico universitario. Hola, ¿Qué tal? Efectivamente, el día viernes comenzó la temporada para la temporada dos mil veintidós para la Universidad de Chile, no fue con el pie derecho, cayó ante el archirrival dos a uno, ¿Cierto? Y esto es lo que dijo Santiago Escobar después del partido. Sabíamos que presionar alto porque con las sesiones de entrenamiento que hemos tenido estamos buscando a través del orden identificar algunas zonas del campo donde el equipo se vaya sintiendo cómodo, genere confianza y a partir de ese segundo tercio del campo planteamos el partido. El fútbol que sentimos nosotros en la medida que que se ajusten conceptos y vayamos trabajando seguramente estén una es tener una presión mucho más arriba con con el bloque mucho más alto para tener más protagonismo en el partido con el balón. La palabra ahí del técnico, te quería hacer una pregunta que lo 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 deslizaba también el Nico cuando estábamos haciendo también un algo de comentario de este partido. Uno se quedó con la sensación de que la UCI sacó la mochila, la mochila del año pasado, más allá de la derrota que nunca fue bueno partir así, mostró por lo menos cualidades actitudinales mucho mejores que la temporada anterior y que no sé si dan para ilusionar, pero por lo menos fueron positivas. Es que es un primer partido, aparte un partido bastante engañoso en el sentido que me parece que el primer tiempo fue fue real donde la UCI dio una batalla ante un equipo que estaba mucho mejor armado con todos sus refuerzos incrustados ya, y el segundo tiempo la verdad desnaturalizó todo Escobar cuando hizo, creo que hizo cuatro cambios, ¿cierto? Partiendo por el alquero. Claro, el segundo tiempo fue casi un monopolio del cuadro alvo y después la U hace ese descuento y ojo que lo pudo ganar, o sea, lo pudo empatar al final a U, un desajuste entre el portero Brian Cortés y un defensa y casi estuvo a punto ahí Cristóbal Muñoz de cazar esa pelota. Hubiera sido mucho premio, sí, para lo que había hecho la U en ese partido. Creo que frente a Boca ya la U puede apostar algo más, los contactos estrechos que tuvo Universidad de Chile ya entrenaron ayer domingo, es decir, va a tener una gama más amplia de jugadores para elegir Santiago Escobar para el partido del viernes frente a Boca Juniors, se espera que llegue Jason Vargas, ¿cierto? Podría darle alguna oportunidad a Anderson Contreras, jugador venezolano que llegó el semestre pasado pero al no verlo ningún minuto va a ser verdaderamente un refuerzo de Universidad de Chile, es un hombre que juega en el sector medio de la cancha, ese, a ver, es un 10 pero de esos 10 que manejan mucho el balón, mucho remate al arco, no es como Cañete, ¿cierto? No es un 10 clásico sino que es el 10 que es medio, que es medio volante interno, ¿cierto? Hace las diagonales, entonces vamos a conocerlo en la cancha por fin a Anderson Contreras, ojalá el día viernes. Lo que sí sacó algunas conclusiones la U es que le falta urgentemente un volante central y un defensa y en ese sentido nosotros hablamos el día viernes que la U está apostando a dos jugadores de guachipato, ¿cierto? Pero lo cierto es que hoy ya está haciendo presión para que llegue Ignacio Tapia, que es el jugador que juega de defensa. Ahora, Ignacio Tapia tiene 22 años, entonces me cuesta creer que sea alguien que llegue a la U y agarre camiseta de titular. No sé si le va a quitar la camiseta a Casanova o a Carrasco, más allá del debut no muy auspicioso del boliviano, ¿cierto? Pero me parece que está en la misma línea de Lucas Alarcón y de los otros jóvenes de la U. No sé si sea un refuerzo calado, no sé qué piensan ustedes. Para mí no, para mí es un futbolista que claramente tiene proyección. A mí me gustó lo que hizo un guachipato junto al Nico Ramírez, pero claro, no es el calado, no es Victorino, no es en su momento cuando llegó Arias al comienzo, que tuvo por lo menos seis meses buenísimo. Un futbolista que no es Emiliano Amor en Colo Colo, me refiero a ese central que llega con jerarquía, que se hace cargo de la línea defensiva. Yo comparto contigo, para mí hoy, hoy, es Casanova y uno más, sin duda. Para el otro, va a tener que robarlo. Christopher, ¿el día anterior? El día anterior, el día jueves, sí, efectivamente. Día jueves, perfecto. Sí. Y hoy día, bueno, se transformaron los entrenamientos ayer, seguramente en la semana van a haber más PCR, esperemos que no ocurra nada, y más o menos, es muy adelantado esto. Mismo equipo, podrían haber algunas variantes, ¿crees tú? Respecto al once que se plantó inicialmente con Colo Colo. No, de partida va a jugar Seymour. Era, era titular el día mismo. Claro. Y tuvo problemas físicos. O sea, no, no exactamente, pero. El que sale Martínez, ¿no? Claro, porque el que sale Martínez, a mí me gustó más Martínez que Moya, te lo debo aclarar. Comparto. Déme un minutito para una píldora del fútbol femenino en la U, porque el día viernes renovó Carlos Belis, al técnico campeón de Universidad de Chile, y ya la primera, el primer refuerzo del equipo femenino sería la Luni Riquelme, la delantera de Palestino. Mira. Sí, 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 sí. Y otra cosa, se fue el preparador físico de Universidad de Chile, don Absalom Ortega, más conocido como el Chalo, y la U le va a levantar el PF a Santiago Morning, señores. Vamos a ver qué pasa. Nos vemos ahora el día de mañana, siga con el muestrador de la clave. Chau, chau.